hola nos vamos con un ejercicio de números decimales específicamente dice 0,3 periódico por 9 más 0,03 periódico por 90 más 0,003 periódico por 900 a ver este un periódico es un semi periódico y este semi periódico ok estos son enteros voy a expresar este periódico en fracción ok 0,3 periódico se puede escribir como 3 partido por 9 por 9 esa es esa expresión ok más ahora voy a hacer esta este un semi periódico y sería 3 sobre 90 por 90 más ahora 0,003 periódico es 3 partido por 900 por 900 antes de multiplicar voy a simplificar fíjense por favor que ese 9 con ese 9 me da 1 este 90 con ese 90 me da 1 y ese 900 con ese 900 me da 1 porque tengo multiplicación de fracciones multiplicación multiplicación y pues se puede simplificar hacia abajo o cruzado verdad es decir ahora en este lugar tengo un 3 más acá tengo un 3 más y acá tengo un 3 y eso cuánto es 9 listo el ejercicio